La colonia Álamos es una zona muy clásica, también muy tradicional aquí de la ciudad. Es una colonia bonita. Mucha gente en la calle, todo mundo se conocía, pero además por la cercanía, el centro y todo esto, teníamos amigos con frecuencia que vivían en Tepito y eso me permitió conocer también el barrio, conocer el ambiente, muy solidario, un barrio bravo. La gente es aguerrida, pero muy solidaria. Era como una segunda familia, ¿no? Recuerdo conocer muchas colonias de la ciudad. Mi mamá tenía muchos amigos, entonces nos llevaba con frecuencia a un mercado en Jamaica. Recuerdo varias veces haber ido a la basílica a llevar a quienes nos visitaban. Xochimilco lo conocí con mi mamá también. Fuimos una familia a una trajinera. Fui yo feliz, maravillada y enamorada de esta ciudad. Fui yo feliz, maravillada y enamorada de esta ciudad. Quiero estimar que en verdad te qued Brother Benzaca van. Gracias. Gracias.